hola hola mis tamaleras mis tamaleros mis tamaleritos cómo están pues yo aquí ya preparando lo que va a ser pues la comidita del día de hoy bueno esto es pollo miren aquí lo partí en pedacitos nada más son dos muslos de pollo y dos piernitas y entonces los partí en pedacitos estoy también ocupando los huesitos no me gusta desperdiciar nada ya lo enjuague muy bien y aquí lo estoy dejando con sal y vinagre con agua para que éste se termine de limpiar más ok después lo voy a enjuagar y ya lo voy a empezar a preparar por otro lado estas son las verduras que voy a ocupar que aquí está el ginger o jengibre fresco miren qué lindo una zanahoria apio cebolla brócoli chayote repollo chino o napa cabbage como le dicen tengo aceite de ajonjolí y salsa de soya y ajo de estos de los de oaxaca que son muy sabrosos aquí tengo aproximadamente dos cabecitas de ajo que también los voy a limpiar a picar muy bien y este parte también de esta receta y por supuesto aquí tengo los vídeos de arroz ya saben que el otro día le subí una receta también con vegetales esta vez le voy a poner pollo la otra vez no le puse pollo bueno entonces este aquí vamos a empezar voy a empezar a preparar los ingredientes y ya después les sigo mostrando ok bueno aquí nos vemos bueno entonces aquí prosigo con la preparación aquí ya tengo el pollo ya está bien limpio ya viene enjuagadito y ahora le voy a agregar para marinar el pollo lo voy a dejar marinando un buen rato le voy a agregar el ginger y el ajo el ajo picadito también una pizquita de pimienta no le puedo poner mucha porque mi hija ahorita está muy delicada del estómago entonces no puede comer muchas cosas irritantes y tiene que comer más verduras o sea tenemos que comer más verduras que grasas y todo eso entonces estoy estoy tratando al pollito le quité la grasita lo más que pude bueno entonces aquí le voy a agregar este un chorro de buen chorrito de aceite de ajonjolí y le voy a agregar también la salsa de soya esta es de la regular pero si ustedes quieren también hay de la light de la que no tiene mucho sodio entonces este pues ya le agregue aquí el la soya la pimienta sal no le por pongo porque acuérdense ustedes que la soya ya es salada si entonces no tengan miedo de de este marinar el pollo así este el aceite de ajonjolí le da muy buen sabor a la carne y entonces aquí voy a dejar marinando este el pollo mientras que yo preparo los vegetales y el fideo ya saben que se hierve agua no le pongo sal al agua de donde hiervo en el fideo de arroz porque acuérdense que la soya ya tiene sal también sí entonces no vamos a necesitar ponerle sal al agua de los fideos ya aquí nada más los hervir por cinco minutos nada más servir fideo y ahorita lo voy a escurrir y a enjuagar para que ya esté listo bueno entonces aquí ya tengo la cacerola caliente con el aceite y como acuérdense que el pollo ya tiene soya y aceite de ajonjolí entonces voy a poner a freír el pollo primero la pura carnita el jugo del marinado no lo voy a desechar porque lo voy a ocupar para para agregárselo después entonces voy a freír bien el pollito a que se cocine bien y luego ya le agrego lo demás como quiera el pollo ya ven que suelta su juguito pero voy a tratar de que se fría lo más que pueda este y entre tanto que el pollito empieza a freírse mejor este voy a freír la verdura aquí ya tengo precalentando el sartén a este para que la verdura quede como un poco como asadita así no no le ponemos mucho aceite bueno yo no le pongo mucho aceite solo que si el sartén tiene que estar pues donde ustedes lo van a hacer tiene que estar caliente caliente para que el aceite esté caliente cuando los vegetales entren al sartén como les digo no se tiene que este que cocinar mucho los vegetales entonces la cebolla zanahoria zanahoria todos los vegetales ya los tengo picaditos aquí miren entonces solamente es este ponerlos así y no tienen que estar cocidos cocidos tienen que quedar medios crujientes aquí va el apio más brócoli acuérdense que el pollo ya tiene el jengibre también y ajo entonces ya no le vamos a agregar a las verduritas nada más vamos a a sofreírlas como les digo no también le agregué un chayote miren estos son pedacitos de chayote ustedes le pueden agregar las verduras que ustedes quieran los colores que ustedes quieran entre más colores que es más bonito y más sabroso además que pues si hay que comer más vegetales que carne entonces este acuérdense que este es un platillo muy este es un platillo muy completo porque pues lleva verduras los fideos de arroz si ustedes no tienen fideos de arroz pueden hacer arroz servido eso no es problema al cabo es arroz también entonces este no pues que nosotros no tenemos fideos de arroz no se preocupen pueden sustituirlo por arroz el arroz que ustedes quieran puede ser arroz integral puede ser este blanco así el que ustedes quieren eso es lo menos entonces esta verdurita pues nada más que baje el volumen acuerden cuando la verdura empieza a sofreírse empieza a bajar el volumen aunque como les digo no tiene que quedar cocida entonces en lo que el pollito se cose nosotros vamos a dejar que la verdura se semi cocine el pollito pues va así yo le dejé los huesitos también ya saben yo no desperdicio nada los huesitos también saben buenos a quien no le gusta chupar el huesito a ver digan tan rico que sabe a mí me gusta este del guacal o cuadril como le llaman miren entonces aquí el pollo ya se está friendo cocinándose bien tiene que estar cocido ya saben que el pollo toma alrededor de unos 20 minutos para que esté cocido pero entre más pues mejor verdad si se tiene que empezar a freír pero es el término de cocimiento que ustedes le quieran dar mientras que esté bien cocido todo está bien como les digo miren esto es lo de dos muslos de pollo y dos piernitas este como lo partí en pedacitos pues si rinde miren aquí no partí este cacho quedó grandecito pero igual da lo mismo entonces este miren aquí que se siga cociendo el pollo y vamos a moverle a la verdura fíjense que el brócoli no estaba tan tan pero tan fresquecito pero bueno que le hacemos no había de otra en la tienda porque como fui a la tienda chiquita no fui a la tienda grande este pues ya ven que en la walmart pues si si hay si hay cosas más frescas y todo eso en la tiendita también pero pues bueno ni modo así nos tocó el día de hoy pero todo sirve está bueno como quiera entonces aquí sigue la verdura que es nomás como que queda semi cocida miren ay verán que rico suelta el aroma de las verduras y luego con el aceite de ajonjolito es rico rico más rico todavía este por aquí se mira bonito de los colores a mi me gusta que tenga colores la comida y más me gusta que que tenga estas verduritas así fíjense que ustedes pueden utilizar de esta misma manera y hacer una sopa si ustedes no no lo quieren así como lo estoy haciendo yo a estas verduritas por ejemplo sofríen el pollo y lo cocinan como ustedes quieran y se lo agregan a las verduras y le ponen agua y se hace como un caldito una sopita así con las verduritas así y sabe delicioso le pueden agregar fideos tallarines lo que ustedes quieran si quieren agregarle pasta o arroz o alguna cosa si no pues así nada más solito miren que riquísimo es muy bueno y como les digo ustedes le agregan las verduras que a ustedes más les guste o que a su familia les guste pero nunca está mal probar cosas nuevas no creen pues miren desgraciadamente ahorita mi hija no puede comer picoso pero pues ya saben que es bueno probar de todo y tener nuevos sabores y todo eso entonces este entonces aquí seguimos bueno aquí ya el pollo ya se coció y ya alcanzó el color acaramelado que queremos de los sazonadores de la de lo marinado del pollo entonces le voy a agregar el el fideo bueno así ya le agregué el fideo y vamos a a revolver bien y se acuerdan el cubito del marinado que teníamos del pollo bueno en este momento se lo voy a poner para que el fideo pues también agarre el mismo sabor entonces vamos a dejar un momentito más ya con los fideos a que se a que hierva el el jugo del marinado o que se cocine verdad porque como estuvo marinado el pollito entonces vamos a dejarlo aquí que hierva unos 5 a 6 minutitos no no se va a pegar porque tienen acuérdense que acuérdense que tiene juguito y y tiene el aceite de de sésamo y el de olivo desde un principio y como ya está prácticamente bien cocido el pollo entonces ya este ya nada más que llevan unos minutitos lo voy a cubrir y voy a esperar que que solamente pasen unos 5 minutitos y entonces le voy a agregar las verduras bueno ya pasaron los 5 minutos y ahora le voy a agregar la verdura para que se vaya integrando con con los fideos y y el pollo entonces vamos incorporando poco a poco los vegetales para que se integre bien y así es como queda nuestros fideos con pollo ya le apague a la parrilla y solamente pues me falta integrar más la verdura con los fideos y ya está listo nuestro comida cena o almuerzo como ustedes gusten si quieren ponerle más salsa de soya pues ya es al gusto de cada quien para mí así ya está bien pero si ustedes quieren ponerle más pues les pone más le ponen más miren y así quedan los fideos con pollo fideos de arroz con pollo y verduras riquísima la receta bueno al menos a nosotros nos encanta porque como les digo tiene bastante verdurita la verdura no queda cocida queda crujiente y este con mucho sabor definitivamente uno de los platillos favoritos de mi hija también mío pues nos gusta comer de todo me entienden pero pues no nada más hay una receta hay muchas recetas y esta es mi manera de cocinar los fideos con pollo fideos de arroz con pollo bueno espero que esta receta les guste como siempre les digo prepárenla y compartan con la familia y suscríbanse al canal de youtube y nos vemos dejen su like su comentario al igual que en facebook y tiktok nos estamos viendo pronto adiós